¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol americano Sí, ya me estoy acostumbrando a usar la camiseta muy pero muy seguido, casi que la tengo tatuada con la actividad Que está teniendo esta selección, este país a nivel futbolístico en su auge quizás Bueno, llegando a su auge quizás todo aquí para poder verlo Sí, hablamos nuevamente de las esperanzas de Tulón 2022, este torneo juvenil o el Maurice Rebelio Como ustedes quieran llamarlo, de las dos maneras para mí está bien Hablamos nuevamente de estas selecciones juveniles y en este caso como ya habrán visto en la camiseta que llevo puesta Hablamos de Arabia Saudita y Panamá Cerrando el grupo, sí, fecha número 3 en el grupo que comparten con Francia y Argentina Que estarán jugando más tarde hoy Sí, estamos aquí para poder ver cómo cierran este grupo Y si tienen alguna posibilidad de poder escalar y de poder clasificar a esta fase final Por lo menos por los primeros cuatro puestos es de lo que estamos hablando Así que hoy estamos aquí para poder hablar de ellos, para poder hablar de Panamá, para poder hablar de Arabia Saudita y de cómo cierran el grupo Pero antes de arrancar, sí, necesito recomendarles que si no la tienen todavía Y quieren estar siempre al tanto de todo lo que pasa en el mundo del fútbol Descárguense OneFootball Sí, es la aplicación que nosotros utilizamos, que nosotros disfrutamos a la hora de saber todo Todo a nivel mundial en el fútbol, todos los torneos, todas las competiciones, todos los partidos Últimas noticias van a tener en OneFootball También como tablas de posiciones, tablas de goleadores, fixtures, fechas, horarios Todo está en la aplicación de OneFootball y ustedes se la pueden descargar Es totalmente gratuita Y nosotros les dejamos el link de descarga para cualquiera de sus dispositivos Tanto en el comentario fijado como en la descripción Hacen click y totalmente gratuita la descarga que pueden hacer de OneFootball La mejor aplicación para poder tener toda la información Todo, todo el fútbol, seguirlo por una sola página, aplicación Que es la de OneFootball Así que sin mucho más para decirles Y habiéndoles recomendado la mejor aplicación que pueden tener Para seguir todo este tipo de torneos Suscríbanse a nuestro canal, muy pero muy importante Acá abajo con el botón rojo para suscribirse Activan la campanita para no perderse ninguno de los videos Más si todavía Panamá clasifica Así que ahora sí, vayamos con todo Que ya está por arrancar en breves En unos 10 minutitos nada más Estará arrancando Panamá, Arabia Saudita, Arabia Saudita, Panamá Por la fecha 3 de este torneo Esperanzas de Tulón Arranca o no arranca Se largó nomás, se arranca Panamá, Arabia Saudita, Arabia Saudita, Panamá Esperanzas de Tulón 2022 Y ahora sí, se viene el cantito Vamos, vamos Panamá Hoy te viní maleta Para clasificar Hoy hay que ganar Vamos, vamos Panamá Cuidado el tiro Pasa cerquita, se viene Panamá Arranca metido Linda combinación Sabe que tiene que ganar Para tener alguna chance de clasificación A los primeros puestos de este torneo Que se van a hacer en eliminatorias Así que lindo tiro Cuidado con la marea roja Que se viene, como marea roja Se viene Uy, el error El error, el error, el error Gol de Arabia Saudita Gol de Arabia Saudita Malos entendidos en el fondo de Panamá Cuando había arrancado mejor Mala salida del fondo Y gol de Arabia Saudita Que marca el primero Es increíble No, no lo puedo creer No lo puedo creer Gol de Alemsi Safoud Alemsi Gol de Arabia Saudita Gano 1 a 0 tempranamente Y cuando parecía que Panamá estaba mejor Bueno, con una salida errónea del fondo Termina Termina en el 1 a 0 Del equipo árabe El bueno cabezazo Ah, y era bueno el cabezazo Pensé que se iba a meter lejos Al lado de un palo Bien por el arquero Pero bueno, de vuelta a Panamá Que se nota que está mejor Lamentablemente por ese error Pierde 1 a 0 Pero se nota que está mejor Se nota que propone más Se nota el nivel que despega O sea, está por encima de Arabia Saudita Y bueno, por ahora Sigue mostrando buenos indicios Pero lamentablemente caen en el marcador Invente Invente Por derecha ¡Qué golazo! Gol de Panamá Gol de la marea roja Sí, 1 a 1 ahora, eh 1 a 1 A tener en cuenta Gol de Méndez Que viene haciendo un enorme torneo Muy a tener en cuenta Muy a tener en cuenta Méndez Golazo Cómo desequilibra por derecha Se manda Mete un derechazo Cruzado al ángulo Golazo de Panamá Golazo de Méndez Que para mí Uno de los más 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 Virtuosos en este torneo Para Panamá Y empata 1 a 1 el partido Y ahora vuelve a estar, eh Vuelve a estar en pelea El equipo de Panamá Vuelven a estar en pelea Los panameños Veremos qué pasa Todavía falta muchísimo Puede pasar de vuelta Que se ponga encima 2 a 1 de Arabia Saudita Que cada tanto tiene sus llegadas Y hay que tener en cuenta Y hay que estar un poquito más firme ahí Con la marca Uy Queda mano a mano con el arquero, ¿no? Sí Ay, no te la puedo creer No te la puedo creer A un minuto A un minuto De que termine el primer tiempo Gol de vuelta de Arabia Saudita No lo puedo creer Gol de Yazid Shoshan 2 a 1 Gana Arabia Saudita 2 a 1 Lo vuelve a ganar Arabia Saudita Ahora A nada de que termine El primer tiempo Una lástima Porque se había puesto En igualdad de condiciones Panamá Y en esta vuelve a mojar Arabia Saudita Así que Seguramente en breve termine el primer tiempo Sí Final del primer tiempo No quedaba más de un minuto Gana Arabia Saudita Lo llega Se vuelve a poner en ventaja Faltando muy poco Para que termine el primer tiempo Para mí por lo menos De manera injusta Panamá viene haciendo las cosas muy bien Quizás el primero sí Fue error propio Pero venía bien Había igualado Tenía situaciones Se había equiparado el partido Después Más llegando al final Y bueno Termina encontrando la diferencia Arabia Saudita Y es un baño De agua fría De agua fría Para Panamá Que bueno Tendrá que salir a por lo menos Primero buscar la igualdad Y si hay tiempo en el segundo tiempo Para superar También Pero difícil Difícil porque es un rival Que Lo que tiene Lo 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 materializa en gol Así que bueno Arabia Saudita viene bastante certero Con todo Arranca el segundo tiempo Actitudes renovadas A ver si Panamá A ver si la marea roja Se pone Ahí Y Puede por lo menos empatarlo No sé si ganarlo Pero por lo menos empatar Y no perder con Arabia Saudita Por lo menos Ahí está Arco Ahí la pinchó Gol en contra Gol en contra Gol en contra Nadie esperaba Ese rechace Nadie esperaba O por lo menos esperaba Que vaya al córner Gol en contra De Salem Al Nahidi Gol En contra A nada De arrancar Van 4 o 5 minutos De segundo tiempo Y gol en contra Para Arabia Saudita 2 a 2 Se pone Panamá Y hay un partidazo acá Hay un partidazo Y falta mucho Ojalá haya más Por lo menos Para la marea roja Por lo menos Para los panameños Si señores 2 a 2 Encuentra casi Milagrosamente En un gol en contra Panamá El 2 a 2 Y ahora Tiene que ir con Su buen juego A buscar La ventaja Y el triunfo Sin duda alguna Pero bien Panamá Bien Luego va la carga Panamá El tiro Uy viene el arquero Encima sin rebote Muy bien el arquero Era el 3 a 2 Era el 3 a 2 de Panamá Que está metido Me gusta Está metido Y esto Es un buen indicio Para lo que viene de partido Ahí está Méndez Inquieto Méndez Inquieto Méndez Inquieto Méndez Y gol de Panamá Del otro lado Aurelien Gol de Panamá Gol de Panamá Aurelien Ángel Aurelien Pone el 3 a 2 Lo da vuelta Panamá Totalmente desquiciado Muy bien Méndez Por izquierda Todo de Méndez Todo de Méndez Muy bien Méndez Muy bien Desbordando Siendo inquieto Siendo incisivo Molestando Arabia Saudita Y Aurelien Pone el 3 a 2 Bien Se pone encima Panamá La primera vez En el partido Que está en ventaja Veremos qué sucede Con lo que viene Queda todavía Partido por delante Ahora hay que ponerse Fuertes en defensa Que no vuelva a marcar Arabia Saudita Y seguir en ventaja Que el triunfo Les da esperanzas Todavía para lo que viene Pero falta No lo cantemos todavía Qué bueno el pase Y es goles 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 Aurelien 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 Otra vez Y el 4 a 2 4 a 2 Pasa a ganar Panamá Lo dio vuelta Y ahora se aleja Ahora se aleja Con una gran jugada Colectiva Pase al medio Pase entre líneas Aurelien Define por arriba Del arquero Y es un golazo Es un golazo Viva el fútbol Panamá Así se tiene que jugar Aprendan de estos pibes En todo el mundo Lo que juegan Muy bien Tocando Tocando Jugando Van al frente No se dan por vencidos Y ganan ahora 4 a 2 Lo dieron vuelta Con fútbol Lo dieron vuelta Con ganas Y si Y 4 a 2 Gana ahora Panamá Esto es una locura Pero los panameños Muy bien Mis respetos totales Muy bien Panamá Excelente partido De Panamá Hasta ahora Muy bien No se va No se fue Bueno Cuidado A tener en cuenta A tener en cuenta Con Arabia Saudita Que puede llegar a descontar Y puede ser algo peligroso Cuidado Y si 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 Lo terminó Lo terminó Lo terminó Lo terminó Y si Final Ha ganado Panamá Gana Panamá 4 a 2 Lo dio vuelta Frente a Arabia Saudita Un partidazo Tuvimos 4 a 2 Ganó la Marea Roja Increíble Lo dio vuelta Con buen fútbol Lo mereció Desde el minuto cero Siempre buscando Con juego Con ganas Con situaciones No se le dio Por alguna Mala suerte Bueno Errores propios También Pero lo supo Dar vuelta Supo Redimirse De lo que estaba pasando Y Panamá Gana 4 a 2 Un partidazo Partidazo Buen fútbol Buen juego Goles Increíble Los pibes Méndez para mi Una promesa Sin dudas Que ya tiene que empezar A tener oportunidades En la primera Si En la división mayor En la selección mayor Méndez es un jugadorazo Hoy tiene Gran parte Que ver En el triunfo De Panamá Ha hecho un gol Ha asistido También en otro Es un poco El hilo conductor Ese que desencadena Ese que va al frente Y la verdad Es que es un jugadorazo Es un jugadorazo Y hoy lo ha demostrado Más que nunca Como también En los partidos anteriores Así que Los panameños Tienen que prestarle Mucha atención Que ya tendría que estar Encontrando su camino En la selección mayor Final Partidazo de Panamá Que se lleva el triunfo Vamos los panameños Así que bueno gente Hasta aquí el video de hoy Con Panamá Y Arabia Saudita Arabia Saudita Y Panamá Espero que les haya gustado Ahora queda esperar A ver si Panamá Puede llegar a ser El mejor segundo De los tres grupos Y poder clasificar A la fase eliminatoria Para ser el campeón De este torneo O no Veremos que sucede Ya hizo lo suyo Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí ha llegado Su participación Por lo menos En fase de grupos Veremos como sigue A partir de ahora Espero que les haya gustado Si es así Saben que se pueden suscribir Acá abajo Activan también la campanita Para no perderse Ninguno de los videos Porque ahora hay que ver La definición del resto De los equipos Y de la fase de grupos Que queda Dejen ese enorme like Nos ayudan muchísimo Apoyen al canal Apoyen a la selección De Panamá Con un like Comenten Que les pareció el partido Que les pareció El mejor jugador Todo lo que ustedes quieran Sobre el partido Acá abajo Lo pueden dejar en los comentarios No se olviden de compartirlo Y nos vemos En el próximo video Chau, chau, chau